Ella está perdida de tantas maneras en la oscuridad Sin nadie, y yo sé lo que es perder Pero con el amor de Dios me salvé Encontré al cielo o en la tierra, tú eres mi estrella Allá adentro oigo mi corazón decir Ave María Estuve sola, aunque estaban mis amigos ¿Cómo puede silencio ser tan alto? Y cuando me voy, sé que te tengo a ti Y nosotros nos completamos Encontré al cielo o en la tierra, tú eres mi estrella Allá adentro oigo mi corazón decir Ave María Ave María A veces el amor nos pasa Y no tienes tiempo de escuchar Y cuando despiertas y te das cuenta Que lo perdiste, es que tú dices Encontré el cielo y la tierra, tú eres mi estrella Y adentro oigo mi corazón decir ¡Alga María! 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 ¡Alga María!